Saludos guerreros, les habla Jarl Francisco Bota de Hierro y el día de hoy les quiero contar las cosas que he conseguido aquí en mi viaje por Europa. Bueno, en primer lugar les voy a enseñar mi túnica. Esta túnica la traje desde Perú, esta la uso siempre y la hizo mi gran amigo Luxor, integrante del clan guerrero del clan Yggdrasil. Y como ven es un diseño muy como de persona rica de Jarl y tiene mi color preferido, el azul oscuro. Voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que puedan contactar a Luxor si es que desean alguna túnica, también hace armaduras muy bonitas y funcionales. En segundo lugar les quiero enseñar este bracero, el cual lo hizo mi amigo Tibal, también en Perú, con el cual tenemos un video muy divertido, el cual voy a dejar el link en la descripción. Este bracero es muy especial porque tiene el logo de clan Yggdrasil repujado en cuero, además de unos diseños nórdicos muy bonitos. Bueno, ahora sí, les voy a enseñar las cosas que he podido conseguir aquí en Europa. En primer lugar, el pantalón. Este pantalón es un diseño vikingo clásico, como los que se usan aquí en Europa. Y es muy bonito, de un color negro oscuro, cosa que lo puedo combinar con mis diferentes armaduras y trajes. Es muy ancho, era la talla más pequeña, es un S, sin embargo me queda gigante. Aquí todo el mundo, altito. Yendo hacia arriba, aquí pueden ver el cinturón también con un diseño vikingo. Tiene una hebilla muy bonita y un adorno muy interesante de nudos nórdicos en la punta y en la hebilla, como pueden ver. Continuando con el cinturón, aquí podemos ver esta bolsa, se llamaba pequeña bolsa de guerrero. Y es muy bonito, es de cuero también y es de color negro también para combinarlo con mis diferentes trajes. Y es bastante espaciosa para poder llevar ya sea monedas, ya sea artículos de rol o hasta mi celular. Bueno, continuando por el cinturón, aquí les voy a enseñar este sujetador para espada y para daga. Le digo sujetador porque no llega a ser una funda, ya que es un poco pequeño. Sin embargo, este es el estilo de sujetador para espada que se usa aquí en Europa, en los diversos LARPs que hay en Alemania, en Francia, etc. Como pueden ver, tiene dos espacios para guardar, una espada larga y una daga más pequeña o una espada corta. Y esto no puede estar completo sin la espada vikinga. Esta espada vikinga es de la marca Epic Armory, la conseguí aquí en Francia. Y como pueden ver, es muy, muy bonita. El diseño es precioso, tiene unos nudos vikingos muy bonitos en la guardia. El diseño es muy cómodo para usar, no pesa demasiado. La hoja es ancha, estéticamente me gusta mucho. Y se puede usar muy bien con un escudo vikingo. Encaja perfectamente en mi sujetador. Como pueden ver, aquí falta una daga. Yo tenía una daga, yo traje mi daga desde Perú. Sin embargo, en el aeropuerto decidieron decomisarla. Ya que, al parecer, tengo pinta de que voy a tomar el avión con una daga de espuma de 30 centímetros. Pero bueno, para terminar este video, les quiero enseñar el artículo que más me gusta, el más bonito que he podido conseguir en este viaje por Europa. El cual es este casco estilo vikingo de acero. Como pueden ver, tiene un diseño muy bonito, muy hermoso. Me encantó, lo vi y me enamoré, tuve que comprarlo. Tiene unos nudos estilo celta que van a lo largo de toda esta parte de aquí. Y además, tiene estas guardias para la cara. El que le dicen en inglés, el Aventail, no sé cuál es la traducción en específica, de Cota de Maya. Y mi parte favorita, la visera, estilo vikinga, estilo nórdico. Como saben, los cascos vikingos no tenían cachos. Sino que eran muy parecidos al que tengo aquí. Tenían una visera para cubrir la cara de cortes y estoques, etc. Bueno, guerreros, eso ha sido todo por ahora. Denle like a este video si les ha gustado y suscríbanse al canal. Eso nos ayudaría bastante. Si quieren entrenar con Clan Yggdrasil, voy a dejar todos los datos aquí debajo en la descripción para que puedan ir y batallar con el clan. Muchas gracias por ver este video y que la batalla nunca acabe.